El mercado es un occidente de Cali, seguimos aquí en el nororiente de Elí, luego seguimos al centro del país de Bogotá, luego seguimos al norocidente del país que es un programa de turismo con la posta norte. Y aquí el día todo en el campo nacional, y con la oportunidad de entrar en 2009, finalizando en 2009, empezando en 2010, y luego hemos vuelto a empezar a Ecuador. En la pandemia se les habrá de venturas y de distancias verticales, aquí el lapso del país y empezamos a operación desde Ecuador. Nosotros traemos, importamos juntas, desde Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, California, Noruega, Uruguay, Venezuela, Italia, España, Portugal, Argentina, China, los cuatro continentes. Y con el mercado de Colombia, lo que es el mercado informal, el mercado formal, el mercado formal, gran superficie de cadena internacional, general, mercado institucional. Libre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tchau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Quería hacer ese reconocimiento de entrada, porque pararme aquí frente a ustedes y decirles, yo soy el gerente, yo soy el fundador, yo soy el que ha hecho esto, sería una gran mentira. Quería hacer ese reconocimiento, porque este trabajo, yo siempre digo que en Fénix, yo me he pegado un ladrillo. Y cuando ustedes pasan por nuestras oficinas, al antiguo de Sincar y ve nuestra gran manzana Fénix, yo siempre digo, alguien me dice, oiga Luis Lardo, qué bonita que me quedó esa manzana. Y yo digo, lo felicito, digo, no a mí no, felicito a nuestro equipo y a nuestra gente que lo ha hecho. Hasta que yo pueda haber incidido, tal vez en el dicho de hacer algo innovador, pero si quiero hacer el reconocimiento público, quien ha hecho eso, es un muy buen equipo de trabajo que tenga compañía, empezando con nuestros referentes. Gracias, Álvaro y Jesús, y excusas por que pasaron el video mucho. La próxima lo pasamos completo. Pero a ver, brevemente, ¿qué hace la compañía? Nuestra compañía es una operación muy sencilla. Yo digo que somos una multinacional con plato y somos una multinacional con plato, porque la mayoría de nuestros productos conviene de países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, California, ahora, con Guasco, Canadá, Italia, España, Portugal, Francia, la China, India, Islán, Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Llegamos con nuestros productos estacionarios. Este es el amigo Javier Magaña, de Sociedad Portuaria. Gracias, Javier. Nos necesitamos mucho por ese puerto, ¿sí, Javier? Continuamente todo el año. Nos necesitamos mucho por los puertos de Ecuador, Puerto Bolívar y Guayaquil, por los puertos de Guadalentura, los amigos de Sociedad Portuaria, de Cebué, por los puertos de Barranquilla, Santa Marca, Catajena. Curimos los puertos del Pacífico, de Colombia y Ecuador, y curimos los puertos del Atlántico, del Caribe. Somos una multinacional con plato, porque traemos frutas y especies de los cuatro o cinco continentes, de la India traemos especies, y de Zinlanka traemos canillas, de China traemos cominos y traemos aros, la gran interés. Y somos una binacional vendiendo, porque hoy la compañía, el grupo con sus empresas afiliadas, que son ocho, siete en Colombia y un en Ecuador, cubrimos todo el territorio colombo-ecuatoriano. Y el Limpiales, Pascos, Copayán, Cali, Palmira, Buatul, Armenia, Pereira, Manzal, Enebio, Agamemeyi, Bogotá, Ciclo, Amatabu, Cramanga, Quinto, Guayaquil, toda la costa norte de Colombia y Ecuador. Cubriendo el mercado informal, gracias de mercado informal, supermercados de cadena a nivel local, regional, nacional, mercado, el mercado institucional, puntos de venta, puntos de venta, puntos de venta, por favor, los invito cuando pasen por la manzanita, el primer piso, algunos dicen, eso que será un EPS, no, 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 ahí en esa manzanita, es donde son nuestras oficinas, y hay un punto, es punto feliz, rico y saludable, hay unas muy buenas ensaladas, hay un buen obra, comida saludable, y frutas como recién cosechadas del árbol. Unimos, ahora estamos...